Bueno pues aquí presentamos la prueba del Yammer versión 1 Aún es un test, vamos a probarlo y vamos a ver como funciona Pues como podemos ver tiene buen alcance Aproximadamente unos de 8 o 10 centímetros de distancia Es muy potente Así que así comenzamos este video tutorial Llamé al versión 1 aún en test ¡Suscríbete al canal! Para mayor información dejo los links en la descripción del video Gracias